Y hay demasiada gente en la fila, ¿tú entiendes? Entonces hay demasiada propuesta. En realidad sí lo apagó. Porque antes de Ángel Dios, lo que se escuchaba era Yala, 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 Yala. A mí no me gusta Yala, realmente. Yo escuchaba música de Yala y yo decía, Sí, la mete, pero como que no me daban nota. No me daban nota. Pero el chamaquito, el Ángel Dios vino y se puso tendencia, revolucionó. Y hay un movimiento que en realidad uno no sigue, que está ahora mismo predominando, tú sabes. Sí, sí, en realidad lo apagó. Bienvenidos al periódico La Hoja. En el día de hoy nos sentimos sumamente agradecidos de contar en la plataforma con... ¡Nepi! ¿Cómo te sientes? ¿Cómo van los trabajos? Tan bueno, tan bueno. Siempre trabajando a favor de la cultura. ¿Tu nombre completo cuál es? Nepi Peralta. Ok, tú utilizaste tu nombre de pila como nombre artístico. Exactamente. ¿En qué parte de la capital tú naciste? Santo Domingo, Los Minas. ¿Y cómo fue tu crianza por allá? Bueno, yo en Los Minas... Yo nací en Martenal de Los Minas, pero viví tres años en Villafaro. Mis padres se separaron y de ahí cogimos rumbo. Cogí para Samana con mi madre, mi papá de aquí, de Santiago. Llegué, o sea, regresé a Santiago cuando tenía 12 años, pero desde los 3 hasta los 12 vivía en Samana, en Sánchez. Tú te fuiste bien temprano de Santo Domingo. Exactamente. Tú te mudaste entonces a Navarrete. Exactamente. ¿Cuándo decides mudarte a Navarrete? Cuando tenía 12 años, por el primer deporte y eso. Viene cuando la familia de mi papá, me gustó aquí y me quedó. ¿Tú actualmente estás practicando algún deporte? No, no, practicaba anteriormente. ¿Qué te motivó a entrar en la música de calle? Yo siempre, mi influencia fue Lápiz Consciente. Y en ese lugar, cuando iba en Ascenso, 2005, 2006, 2007, vivía con un muchachito chiquito. Y yo siempre escuchaba Joa, Vaqueró, Lápiz. Eso me dio una influencia y una motivación en realidad. Y de ahí en adelante, sí. ¿Qué tal Joa? Joa actualmente creo que está en Estados Unidos. Sí, está respirado así mucho tiempo. Pero muy bueno. De lo mejor. ¿Cuál es tu valoración de Joa? Joa era uno de los mejores en sí, y pionero de aquí, del pueblo dominicano. De la edad así. Ya no sé música, porque la música ha cambiado, el formato ha cambiado. Pero la primera música que yo escuché fue de Joa. El Super en sí. Eso en la radio, en la radio eso fue un boom. El Super en sí. Improvisaba mucho él también. Sí, era muy bueno, era muy bueno. O es muy bueno. ¿Tú puedes mostrar tu talento aquí, tirando unas cuantas barras? Claro que sí. ¿Cuál sería la verdad? Yo tengo muchas líneas, yo te canto hip-hop, conciencia, te canto rap, calle, te canto tiraderas, como sea. Pero vamos a ver. El rico humilla al pobre, mientras el pobre alaba al rico. El rico no da mente, mientras el pobre pega el grito. El rico no entra al cielo en la palabra, eso está escrito, al menos que haga obra, como hacía Jesucristo. Hay pobres que se vuelven ricos y no ayudan pobres, y pobres que confunden oro con bolfil y cobre. Hay ricos que dan de lo suyo, no porque le sobre, sino por temor a Dios y porque odian el azufre. Que te quedes en la casa, dice el rico en todos los poros, mientras el pobre anda joseando día a día lo del moro. El rico en la despensa fue repleta con de todo, mientras el pobre sin ninguno, sin idea y en el lodo. La iglesia pide diezmo, un amén y dice ayunas, y en momentos de penuria la misma iglesia me ayuda. La desigualdad no ahoga, la esperanza es muy aguda, la verdad para mucho duele, pero hay que decirla cruda. Los pobres no son pobres porque pobres quieren ser, y los ricos son más ricos porque pobres no quieren ser. Conozco gente pobre que solo tienen dinero, y mucha gente que son ricas teniendo la fuente en cero. Néfi. ¿Tú conoces a Ángel Dior? Si tú superas que Ángel Dior, yo lo escuché hace como dos o tres semanas, porque yo no soy seguido mucho de esa línea, tú sabes, pero... ¿Y conoces a Yala? Sí, sí, en realidad yo sigo mucho movimiento, pero no soy fanático de esa línea. ¿Tú consideras que Ángel Dior apagó al Yala? Lo que pasa es que la música de Lembo para mí, para mí, es muy momentánea, y hay demasiada gente en la fila, ¿tú entiendes? Entonces, hay demasiada propuesta. En realidad sí lo apagó. Porque antes de Ángel Dior, lo que se escuchaba era Yala, 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 Yala... A mí no me gusta Yala, realmente. Yo escuchaba la música de Yala y yo decía, sí, la mete, pero... Los muchachos pato. No me daba nota. No me daba nota, pero el chamaquito, el Ángel Dior vino y se puso tendencia, revolucionó, y hay un movimiento que en realidad uno no sigue, que está ahora mismo predominando, tú sabes. Sí, sí, en realidad lo apagó. Tú dices en una de tus canciones que tú has dado todo por la música, pero ella a ti no. En tu canción Soy Hip Hop, ¿tú no buscas hacer de tu carrera un proyecto realmente autosostenible que genere ingresos? Si te digo que no, sería un poco mezquino e ignorante, pero lo que pasa es que el que me conoce a mí sabe que yo siempre trabajo a favor de la cultura por sentimientos. Es como una religión. Yo soy muy fanático de rap, muy fanático. Yo, ¿a quién le gustaría recibir intereses por lo que a ti te gusta? Pero en realidad no es que es mi norte, que yo trabajo para pegarme o esto. Si no, yo tengo un legado y un movimiento y los muchachos que me conocen y los fanáticos saben que yo redacto la realidad de la calle y siempre lo que trato es de dar un buen mensaje, un buen mensaje para que lo escuche. Entonces, yo no ando pendiente a números, ni ando pendiente a que dedique, ah, me quiero pegar, como que esa no es mi norte, como que esa no es mi prioridad, como se dice. Pero, si llega, amén sea. ¿A qué se debe tu enfrentamiento lirical con Leroy? No, lo que pasa es que con Leroy fue un malentendido ya de hace un tiempecito. Leroy es un chamasquito bacano que está representando Navarrete 096. Y tuvimos un choquecito, pero Leroy es de los míos y está representando, está tirando para adelante, está haciendo su diligencia. Le deseamos toda la bendición al Leroy, que lo pueda lograr y que meta mano, él sabe que es de nosotros y quisiéramos todo, que lo logre. A decir ese de Navarrete, eso es lo que queremos en realidad, unión. Positivo. ¿Por qué te enfocas solo en hip hop y no has hecho de en bose? Lo que pasa es que en algunas entrevistas yo les he dicho que yo me vacío del bose y ando en la calle, ando gozando, mi carro suena de bose también, pero yo no me ando beneficiando en realidad de la música. Yo invierto para, tú sabes, porque me gusta. Y cuando tú inviertes de lo tuyo, tú haces lo que te gusta en realidad. Y a mí lo que me llena es hip hop, es rap. ¿Entiendes? Eso. Tú compusiste una canción en honor a tu padre. Sí. ¿Quién fue él para ti, lo que representó? Mi padre, yo no tengo palabras para decirlo para mí. En realidad fue todo para mí. Mi inspiración, lo quería con locura. Y hay mucha historia, dije yo, que no es fácil para mí. Y cuando yo recuerdo que ella no está con nosotros, es un tema muy sencillo y me tocamos en el fondo. Fue mucho para mí, mucho. ¿Él estuvo en tu inicio de carrera musica? Sí, mi papá era fanático, mi papá era otro con la música. Él no era alguien que se sabía de las canciones, pero cada vez que yo tiraba una música antes de él, cuando en ese proceso, él se lo gozaba y sabía que yo hacía buen contenido. Te apoyaba. Exactamente. Tú también hiciste varias canciones sobre la delincuencia. Sí. ¿Qué balance tú puedes pasar de la situación actual de la República Dominicana en materia de seguridad ciudadana? Esto viene un retroceso social a nivel de los barrios y eso. Porque el hecho de que yo haga música urbana, tú sabes, amor nos quita conocimiento. No me está gustando cómo vamos, a la dirección que vamos. Los fanáticos que están consumiendo la música, cómo están cambiando la música. No te digo que porque la música urbana, o sea, el dembow o los fanáticos, tienen que ver con, o sea, están influenciando a la delincuencia y nada de eso. Pero no me está gustando, como estoy viendo la dirección de los barrios, por lo que se puede observar, todas las muecas y todas estas vainas como que somos irracionales. Porque mi opinión personal, que hay que respetarme, no me doblan, en realidad, y no soy seguidor de eso. Tú escribiste la canción Ricos y Pobres, donde narra la realidad de la sociedad. Me surge preguntarte, ¿tú crees que los popis salen buenos raperos o malos raperos? Ella es una relación que hay que profundizar, no tiene que ver ni tu color de piel, ni tu sangre. Bueno, puede salir buena barra, que es lo que a la gente le gusta, en tu entorno. Pero, sí, hay popis que pueden ser duros, porque es que un popis lee, y el que lee es rico en intelecto. Puede buscar palabras diferentes, puede escribir palabras diferentes. Ahora, hay otra cosa que es raperos underground, que vive en la trácula, en la balacera, que eso es lo que ahora mismo le da nota a los barrios, tú sabes. Pero, sí, hay raperos popis que pueden ser duros, ¿por qué no? Claro. ¿Cómo se da tu junta para grabar con Lil Tivo? Él es sobrino de, yo lo conocí por vía de Neutrón, un muchacho de aquí muy duro de Navarrete, muy duro. Yo lo conocí por vía de él, es mi talento, y quizé, quizé fue de los pocos muchachos que invité para un EP, de seis canciones, lo último que quiero, de verdad, y me da nota, el chamaquito duro. Aquellos que no han visto la entrevista con Neutrón y con Lil Tivo, pueden entrar a nuestro canal de YouTube del periódico La Hoja para que la disfruten. Palabras finales para los que te están viendo en este momento. Muchas gracias por coger de su tiempo y ver la entrevista. Gracias a ustedes, el periódico de La Hoja, por crecer su plataforma. Eso, para mí, es importante que saquen de su tiempo para, ¿sabes?, para unos comentarios, hablar sobre nuestro proyecto y eso, ¿sabes? Se agradece y bendiciones. Positivo, de esta forma le ponemos el punto final a esta su entrevista exclusiva del periódico La Hoja. Ya lo han escuchado de parte de NEPI, quien ha estado con nosotros en la casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!